Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la vación la llama Como ves, si cerramos el trato y en la última cláusula la metamos tantito Nada más un detalle, tú le lavas la ropa Pero yo se la quito No me caes, que no me ha visto mi hija Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la vación la llama Como ves, si cerramos el trato y en la última cláusula la metamos tantito Nada más un detalle, tú le lavas la ropa Pero yo se la quito